hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 6 del torneo closura liga mx femenil 2024 querétaro se enfrentará a chivas los gallos llegan a este encuentro tras perder 4 a 1 frente a pachuca mientras el rebaño viene de igualar 1 a 1 ante puebla en su último enfrentamiento las chivas ganaron 3 a 1 este juego está programado para el día jueves primero de febrero a las 5 de la tarde hora de méxico juan reinoso en la mira de juárez el ex entrenador de la selección peruana está entre los candidatos principales para dirigir a juárez que no ha tenido un buen inicio en la temporada desde méxico informan que el técnico nacional es recordado por su buena campaña con el puebla y posteriormente por el título nacional con cruz azul recordemos que juárez despidió hace poco al entrenador mexicano diego mejía en su estadía en los cuatro primeros partidos apenas sumó un punto quedando relegado a los últimos puestos cabe resaltar que el periodista mexicano pago arredondo confirmó que la dirigencia de los bravos lo tienen como uno de los finalistas para asumir como su nuevo entrenador si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo